Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, hoy es el día de la fiesta nacional. Día 12 de octubre del año 2016. Un día que, bueno, algunos estaréis celebrando en vuestras casas, con vuestras familias, descansando, viajando, a lo mejor algún otro. Y otros, pues obviamente, porque también, lógicamente, para eso es el día de la fiesta nacional, pues igual lo estáis celebrando, asistiendo al desfile militar que ha tenido lugar en Madrid esta misma mañana. O incluso, o incluso, quién sabe, igual estáis también en el Palacio Real y habéis sido invitados por el jefe del Estado, cosa que vais a permitir, dude más que, más que mucho, de que haya sido así. Pero bueno, hoy es el día de la fiesta nacional. El día 12 de octubre. Y quiero hacer algunas, bueno, algunas apreciaciones en torno a lo que es y sobre todo a lo que significa este día. Bueno, personalmente, personalmente, yo no voy a celebrar este día. Y no voy a celebrar este día porque, tal y como he titulado este vídeo, entiendo, desde mis convicciones profundas, que no hay absolutamente nada, nada que celebrar. ¿Y por qué no hay nada que celebrar? A mi juicio, bueno, porque hay muchas razones para sostener esta apreciación, esta idea, este sentimiento. Partiendo, insisto, de que es muy respetable la decisión que, al respecto, toméis todos y cada una de vosotros. Bueno, lo primero que habría que plantearse es a cuándo se remonta esta, bueno, este día de la fiesta nacional que coincide con el día del Pilar, fiesta, fiesta de Zanagoz. Bueno, el día de la fiesta nacional como tal, existe desde, os lo voy a decir exactamente, que fue reconocida como tal y recogida en el boletín oficial del Estado respectivo a través de la ley 18 barra 1987. Esto quiere decir que, el día de hoy, tal y como lo hemos entendido, tal como lo entendemos, a día de hoy, valga la redundancia, existe como tal desde 1987. Bien, quiere esto decir que llevamos con él casi 30 años. Este sería el año número 29. Bueno, pues, hay que decir, hay que decir que este día, que es el día de la fiesta nacional, tiene su origen, sin embargo, en unos años bastante atrás. Y tiene su origen, concretamente, os lo voy a decir, en el año 1918, en el que, en el que, exactamente, a el gobierno de Antonio Maura, a través de un decreto firmado por el rey de aquel entonces, Alfonso XIII, pues, sacaron un decreto por el cual establecieron que el día 12 de octubre sería conocido como el día de la raza española. Sí, sí, habéis oído bien, el día de la raza española. Lo que ya no sé es si se olvidaron a propósito, o fue, bueno, pues, porque iban deprisa o estaban excesivamente apasionados con la expresión de este término, que se olvidaron de decir la raza preeminente o predominante. Simplemente se quedaron con el día de la raza española. Pues bien, como tal día, se mantuvo hasta el año 1958, con esa expresión. Sí, lo habéis oído bien, hasta el año 1958, en el que el régimen del innombrable hizo del día de la raza el día de la fiesta nacional. Y así se llamó hasta ese año 1958, porque el régimen del innombrable cambió la expresión día de la raza española por el día de la hispanidad. Así se la recogió, fue reconocida legalmente desde ese momento. Pero, anteriormente, concretamente, os lo voy a decir, en el año 1926, un sacerdote desde Buenos Aires, llamado Fray Zacarías de Vizcarra, lo que hizo fue esgrimir la tesis de que sería conveniente sustituir aquel término del día de la raza, que había sido consolidado en el año 1918, a través del decreto al que antes me he referido, como día de la hispanidad. Por consiguiente, esta expresión, este término acogido por el régimen de Franco, no fue nuevo, sino que lo que hizo fue acoger aquella propuesta de este sacerdote español desde Buenos Aires en el año 1926. Pero si todo esto tuvo importancia, más la tuvo todavía el artículo publicado en la revista Acción Española, titulado La Hispanidad, escrito por un literato español muy conocido como fue Ramiro de Maestu. Y fue Ramiro de Maestu, en el año 1931, concretamente, el día, os lo voy a decir exactamente, pues si alguno lo quiere buscar, el día 10 de diciembre, cuando publicó este artículo en esta revista. Pues bien, fue Ramiro de Maestu, en esta revista, quien dio carta de naturaleza, dio un enorme espaldarazo a la propuesta de Fray, del sacerdote al que me acabo de referir anteriormente, y abogó por que el día de la raza fuera conocido como el día de la hispanidad. Día de la hispanidad, que, como os he dicho anteriormente, fue tomado como tal, a partir del año 1958, en el que el régimen del innombrable le dio carta de naturaleza legal. Bueno, hasta aquí un poco la historia de lo que ha sido la terminología del día de la fiesta nacional que tenemos hoy, anteriormente conocido como Día de la raza española, y, posteriormente, como Día de la hispanidad. Bueno, llegados a este punto, yo querría hacer alguna matización. Resulta curioso, o al menos sorprendente, o cuando menos contradictorio o discutible, el por qué tiene que ser el día de hoy, el día de la fiesta nacional. Porque, si somos estrictos con, bueno, con el régimen del 78 instaurado por la constitución de este mismo año, lógicamente, el día en que dicha constitución, ley de leyes, fue aprobada en referéndum por el pueblo español, debería ser el día de la fiesta nacional. Pues no, el día de la fiesta nacional, dice la ley a la que me he referido antes, es el 12 de octubre. No es el día 6 de diciembre, Día de la Constitución. Son muchos los detractores de que el día de hoy sea el día de la fiesta nacional y no sea el día de la constitución. Pero, claro, todo esto tiene unos orígenes históricos y unas raigambres que se remontan a muchos años atrás. Mirad, he empezado diciendo en este vídeo que, a mi juicio, no hay absolutamente nada que celebrar en el día de hoy. La fiesta nacional será para otros. Para mí no lo es. Bien, esto, obviamente, es cuestionable, es discutible y, en todo caso, cualquiera de las opiniones vertidas al respecto son absolutamente respetables. Pero, para mí no puede ser, en ningún caso, el día de hoy, el día de la fiesta nacional, donde, donde se recuerda el, entre comillas, descubrimiento de Cristóbal Colón en el año 1492 de las Américas. Digo, supuestamente, porque, claro, hay evidencias históricas ya más que contrastadas, según las cuales, América, especialmente Groenlandia, todavía hoy, en gran medida, bajo soberanía danesa, fue conquistada por Erich el Rojo, un vikingo, en el siglo X de nuestra era. Pero es que, además, todo esto se cuestiona más que evidentemente por la existencia de, bueno, mapas, como, por ejemplo, el más famoso de los cuales ha sido el mapa de Piri Reis, del año 1521, donde se recoge, en esa cartografía, pues, unos mapas, en esos mapas se recoge un dibujo, entre comillas, de lo que eran las tierras del continente americano. Bueno, algo que era absolutamente imposible de tener cartografiado, si, como nos ha contado la historiografía oficial, que cada día gana puntos para, en el sentido de que está fundamentada en una rigurosa falacia, resulta que las tierras americanas ya habían sido visitadas mucho tiempo antes de que la historiografía oficial nos dijera que fue Cristóbal Colón quien lo hizo en el año 1492. Pero es que, aunque partamos de la base de que fue así, porque Cristóbal Colón llegó allí, efectivamente, otra cuestión es que fuera el primero en que lo hiciera. Pero eso supuso la toma de las tierras de allá, de Allende de los Mares, en nombre del emperador, en nombre del rey, en nombre del rey de España. Eso supuso que, a partir de ese momento, se emprendió desde España una colonización salvaje, nunca mejor dicho, de aquellas tierras, con un espolio sistemático de sus riquezas y con una aniquilación genocida de gran parte de la población de la América precolombina. Voy a aportaros algunos datos. Obviamente hay más, pero yo me he querido quedar fundamentalmente con dos. Pero, insisto, son datos de historiadores y de antropólogos. Pero hay muchos más y podéis vosotros verificar o contrastar estas fuentes. Pero yo voy a deciros que el antropólogo brasileño exactamente conocido, llamado Dersi Ribeiro, sostuvo que en la América precolombina habría aproximadamente unos 70 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles y también de los portugueses, porque no nos olvidemos también de lo que hicieron nuestros compatriotas de aquí al lado. Y, según este antropólogo brasileño, en sólo 150 años desde la llegada de los conquistadores españoles, la América, hasta entonces precolombina, Amerindia, América-Amerindia, quedó reducida, según su tesis, a 3 millones y medio de habitantes nada más. Bien entendido que esto fue producto no sólo de la aniquilación y de las artes, entre comillas, que los españoles llevamos allí, sino también del sometimiento esclavista que fue sometida la población y que generó cantidad de muertes, y no olvidarnos, obviamente, también de enfermedades, muchas de las cuales fueron llevadas hasta las tierras americanas por parte de los españoles, como fue el caso de la peste. Bien, hay otros autores, también antropólogo, el norteamericano H. F. Dauphins, que sostiene que en sólo 130 años desde la llegada de los españoles se produjo una reducción de la población nativa hasta de un 95%. Son datos extremadamente escalofriantes. Insisto, habría que contrastar más fuentes, las hay, hay otros que sostienen otras tesis, pero os expongo estas dos por si alguno de vosotros tiene interés en indagar en la cuestión e ir más lejos para profundizar en este tema y tener más fuentes para contrastar. Bueno, yo ya no voy a ir diciendo muchas más cosas. Creo que he dejado claro por qué motivo, obviamente, el Día de la Hispanidad, llamado de la Hispanidad por algunos, fiesta nacional por otros a día de hoy, no es ni más ni menos que una fiesta una vez más de las oligarquías. Es una fiesta en la cual están invitados para celebrar esta conmemoración por supuesto el rey de España y toda su familia, por supuesto todos los políticos profesionales encabezados por el presidente del gobierno y, por supuesto, todos aquellos otros que tienen representación máxima en las diferentes comunidades autónomas. Pero también están presentes en la recepción, en el Palacio Real, a la que seguro que ni tú ni yo hemos sido invitados, están también, claro, grandes o importantes elementos personales de los diferentes sectores de la sociedad. Pero no os creáis que están allí representados todos los sectores de la sociedad. No, no. Están los de los grandes medios de desinformación, están los del aparato judicial, están los de, obviamente, el estamento militar, están efectivamente todos aquellos del mundo de la literatura, del mundo de la cultura, pero no todos, sino solamente aquellos que están próximos al poder y que por eso gozan de todo tipo de prebendas. Por tanto, este es un día que se han inventado algunos para celebrarlo ellos y para no olvidar la gran, entre comillas, la gran gesta de la colonización de América por los españoles. Sí, sí, sí. Sí. Yo la califico de vergonzosa porque, aunque indudablemente tuvo también sus aspectos positivos porque todo genocidio, incluso, puede tener algún componente inicial que pueda ser salvado, obviamente lo que se hizo en América fue un genocidio. No solo por el exterminio de la población, sino porque se aniquiló culturas y se aniquiló también gran parte del acervo de la que eran aquellas gentes habían venido teniendo desde tiempos inmemoriales. Pues bien, esto fue gracias a los españoles. Es verdad, si no hubiéramos sido los españoles, habrían sido los portugueses, como así fue, o hubieran sido los ingleses, que también lo fueron más tarde, o los franceses, o los alemanes, o los que fueran, porque el imperialismo, el imperialismo, la colonización, no tiene barreras ni fronteras, ni temporales, ni geográficas. Esto es lamentablemente así, y así lamentablemente seguimos viviéndolo a día de hoy, en pleno siglo XXI. Yo voy a concluir nada más diciendo que se quiere tanto a España, y digo, se la quiere tanto a España, en las tierras americanas, y estoy poniendo todo de una manera irónica, entre comillas, porque la demostración evidente de que esto es así, os voy a decir cuál es, entre otras muchas. Por ejemplo, os voy a decir cómo se conoce, al día de hoy, que sí, sí se sigue, entre comillas, celebrando en la práctica totalidad de los países americanos, pero voy a deciros cómo o qué denominación se la ha colocado o se la ha impuesto. Por ejemplo, en Venezuela, el día de hoy, se llama Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia, el Día de la Descolonización. En, concretamente, Ecuador, el Día de la Interculturalidad. En Chile, se le llama el Día del Descubrimiento de los Dos Mundos. En México y en Colombia, curiosamente, países cuyos estadistas siguen siendo de lo más retrógrado y de lo más reaccionario que hay en el continente americano, se sigue celebrando el día de hoy como el Día de la Raza. Pero es que, fijaros, hay algún país que se salva todavía de esta, entre comillas, lamentable celebración, y es Cuba, donde no se celebra nada. Pero, fijaros, en los Estados Unidos, este día se celebra como el Día de Colón, el Columbus Day. Incluso hay una procesión, o, mejor dicho, un desfile, por la Quinta Avenida para celebrar este día. No obstante, en el estado de Vermont, o también en localidades como Fuenich, o incluso también Denver, se ha abogado por la supresión de la celebración del día de hoy con denominaciones que aludan a cualquier componente hispano. En Uruguay se le llama el Día de las Américas. En Argentina, el Día de la Diversidad Cultural. La ONU incluso le llama, lo celebra hoy como el Día de la Lengua Española. Pero, para ir terminando ya, os diré que hay otro país como Perú, donde el día que se celebra hoy se llama el Día del... Vamos a ver, lo tengo aquí concretamente, el Día del... Bueno, pues, el Diálogo Intercultural. Bueno, todas estas expresiones sirven para celebrar, entre comillas, un día al que los pueblos americanos han querido privar de cualquier connotación relacionada con esa hispanidad de la que aquí nos dicen que tenemos que estar tan orgullosos y que nos han enseñado desde pequeñitos que teníamos que llevar en nuestro corazón como algo grande. Bueno, pues, fijaros lo que os voy a decir. Mi opinión personal es que hoy no hay nada que celebrar. Es más, hoy debe de ser un día de denuncia, debe de ser un día de toma de conciencia de lo que aquello fue para que no vuelva a suceder. Pero no voy a terminar este vídeo sin hacer una breve referencia a tres personajes, a cuatro concretamente, tres de los cuales fueron españoles y otro holandés, quiero recordar, que fueron fundamentales en el frenazo de lo que fue la conquista infame de las tierras americanas por parte de los españoles y luego de los portugueses y otros países como el Reino Unido, o mejor dicho, Inglaterra en aquel entonces, o Francia. Estoy refiriéndome a tres, bueno, a Hugo Grocio, que fue un gran internacionalista, uno de los que se conoce como padre del derecho internacional tal y como le concebimos hoy, pero quiero centrarme principalmente en tres personajes españoles que fueron sacerdotes y que vivieron en aquella época, en el siglo, concretamente en el siglo XVI. Me estoy refiriendo a Fray Luis de Vitoria, me estoy refiriendo a Fray Bartolomé de las Casas y me estoy refiriendo también al padre Francisco Fález. Los tres fueron pioneros en la defensa de los derechos humanos y los tres alzaron la voz en aquel tiempo en contra de las burradas, de las bestialidades que se estaban haciendo por parte de los españoles que estaban colonizando aquellas tierras con la acquiescencia y connivencia del papado, que con sus bulas estaba dando carta de naturaleza a todo aquello, como bien sabéis. Una referencia para terminar solamente a Fray Bartolomé de las Casas. Este sacerdote tuvo una disputa dialética muy interesante que duró, os lo voy a decir exactamente, fue en los años 1550 y 1551 que tuvo lugar en Valladolid a muy poca distancia de donde yo vivo, que se conoció como la controversia de Valladolid. Allí se dilucidó junto a Fray Ginés de Sepúlveda que fue el que estaba en el otro lado. El padre Fray Bartolomé de las Casas considerado por muchos como el pionero en la defensa de los derechos humanos sostuvo que los indios deberían ser considerados iguales y por consiguiente no podrían ser objeto de esclavitud. El otro Fray Ginés de Sepúlveda sostuvo la tesis contraria que en base a los títulos reales refrendados por las bulas papales los indios eran inferiores y en consecuencia podían ser sometidos a esclavitud ya que no eran humanos. Esa controversia duró dos años y tuvo lugar en el colegio de San Gregorio de Valladolid. Un lugar fundamental en la historia de esta ciudad. Pues bien, el objetivo se consiguió y Fray Bartolomé de las Casas consiguió al menos durante un tiempo importante que se frenaran las conquistas de las tierras americanas en los términos en que habían estado haciéndose hasta ese momento. Me parece justo hacer un reconocimiento a estos tres sacerdotes y también a Hugo Grocio que creo que era holandés y no me falla la memoria de cuando estudié derecho en su día fueron y son considerados como grandes artífices del llamado Ius Gentium es decir el llamado derecho internacional público. Nada más por ahora nada más de momento gracias por haberme atendido recordaros una vez más que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y quiero despedirme de vosotros una vez más también enviándoos mi saludo más afectuoso que ya sabéis se traduce en salud y libertad para todos y para todas. Muchas gracias y hasta muy pronto.